Amigas, amigos, aquí de regreso de verdad que tengo problemas técnicos. Déjenme acabar de platicarles esto del encuentro de Diógenes con Alejandro Magno, porque nos deja una gran lección. Entonces te decía, Diógenes estaba ahí descansando, tomando el sol, cuando Alejandro Magno llega y le pregunta, ¿tú quién eres? Y cuando le empieza a dar esas respuestas tan sorprendentes, y la gente decía, ¿cómo se atreve este? Gracias, Rosario de la Fuente, por regresar a contestarle así a Alejandro Magno. Con las lecciones que le estaba dando Diógenes a Alejandro Magno, se puso a pensar, este... Alejandro Magno, yo te tengo que dar algo, algo muy grande, pídeme lo que quieras. Y le dijo Diógenes, ¿sabes qué es lo que te pido? Que te hagas a un lado, porque me estás tapando el sol. Bueno, Alejandro Magno le hubiera podido dar lo que Diógenes quisiera. Cuando Diógenes le da esta respuesta, Alejandro Magno termina diciendo, si yo no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes. Antes de despedirme, te quiero decir que podemos admirar muchísima gente, que podemos anhelar ser como muchísima gente, pero que finalmente tengamos esta expresión como Alejandro Magno. Si no fuera Alejandro Magno, tal vez me gustaría ser otro, pero yo vivo feliz con este, que sí soy. Ana Reina, un abrazote, yo creo que al rato te veo. Muchas gracias, amigas, amigos. Me voy a despedir poniendo en sus manos este regalo que se llama Atrévete a Ganar. Teleseminario online gratis, 12 de julio, 18 horas, tiempo de México. Por favor, reserva tu lugar. Aquí te estoy poniendo el enlace. Te mando un abrazo con muchísimo, muchísimo cariño. Y recuerda que mañana tenemos una cita a las 10 y mañana sí va a estar muy bien toda la tecnología y todo va a estar funcionando muy bien. Así son estas transmisiones en vivo. Les mando un abrazo, que tengan un espectacular día. Nos encontramos muy pronto, afectuosamente siempre, a la luz.